Con los jefes no creo yo que debiese ir tan mal, ¿vale? ¡No voy a decir nada! ¡No voy a decir nada! Te presento la que puede llegar a ser tu bull con garras favorita del Den Ring. Y me sorprendió muchísimo el potencial que tiene. Gracias a esta bull podrás acumular gran cantidad de daño en pocos segundos e incluso provocar el sangrado con mucha facilidad. Y todo gracias a una habilidad arrojadiza que tendrás en estas nuevas garras de la noche. Como siempre veremos el conjunto completo, los mejores consejos y los atributos que necesita para destrozar a los jefes. Recuerda que estamos creando estas increíbles bull en directo para que puedas disfrutar junto a nosotros. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Soy tonto. Y ahora sí, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Comenzamos hablando de nuestra arma principal, las garras de la noche. Esta arma es nueva gracias al DLC y escala únicamente en destreza. Aunque tiene acumulación de sangrado, subir a arcano no te servirá de nada, ya que no tiene dicho escalado, así que deberás centrarte en la destreza. Su potencia de ataque se divide en físico y mágico, y aunque ya conocemos bien su set de movimientos, lo que más llama la atención de esta arma es su habilidad arrojadiza lanzamiento de dispersión. Esta habilidad lanzará varias copias de tus garras a media distancia, pero tenéis que tener en cuenta un detalle importante, y es que cuanto más cerca estés de tu enemigo, será mucho más efectiva, el daño será mayor y la acumulación de sangrado más rápida, ya que podrás aceptar con todas las garras lanzadas. Recuerda que a lanzar tu habilidad, si estás demasiado lejos darás con menos cantidad, así que aprovecha cada momento durante el combate, aunque es cierto que en ocasiones te vendrá bien mantener algo de distancia, dependiendo del tipo de enemigo. Otro punto importante sobre esta habilidad es que puedes lanzarla dos veces, aunque la segunda puede ser algo lenta, a veces puedes lanzarla si tu oponente te lo permite, en caso contrario céntrate únicamente en lanzarla una vez cada vez que puedas, verás la gran velocidad de acumulación de hemorragia que tiene. ¡Vamos, Alfred! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Está muerto ya! Para poder conseguir esta arma tendrás que avanzar en la quest de Ymir, la cual te dejo el paso a paso en la descripción de este vídeo Como secundaria lleva un sello con los encantamientos de juramento dorado y aullidos de Chabriri, ambos para aumentar la potencia de ataque Aunque recuerda que con Chabriri bajará tu negación de daño También lleva un estoque de poco peso con seppuku para activar ciertos bufos con mi bull antes de cualquier combate contra un jefe Como armadura, en este caso por diseño, llevo el conjunto de la caballería nocturna y el casco de Maliket Pero como consejo, si queréis aumentar la potencia de esta bull, os recomiendo la máscara blanca para aumentar la potencia cuando hay hemorragia cerca Como talismanes usaremos el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de tu habilidad La exaltación del señor de la sangre para aumentar la potencia cuando hay hemorragia, como ya hemos comentado La prótesis de Millicent para aumentar la potencia de los ataques continuos y subir 5 puntos más de destreza Y por último, un nuevo talismán que potencia el lanzamiento de nuestra habilidad Es el talismán de Forja, el cual aumenta los ataques con lanzamiento como es en nuestro caso Puede conseguirlo en esta localización Como lágrimas, para mi vial, uso la lágrima rota del dote mágico para aumentar el poder de la magia de nuestra arma Y la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos Para rematar, veamos los atributos con un ejemplo para nivel 150 y otro para 200 En ambos casos, como veis, lo más importante es la destreza Que te ayudará en el escalado principal de estas garras Por otro lado, es bueno tener buen aguante Y en caso de tener niveles de sobra, podrás incluso añadir fe para otros encantamientos de cura O incluso de ataque a media o larga distancia Ya depende de cómo quieras moldear esta build a tu gusto Es que como lo veo de cerca, esta habilidad es tremenda, es tremenda No, 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 no Detalle 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 ¡Vale! ¡Vale! Esto me ha acabado y bueno gente hasta aquí la nueva build con garras que os adelanto os va a encantar la verdad es que me sorprendió mucho como ya dije os dejo un par de guías muy interesantes por aquí y nos vemos en otro vídeo chao